43 minutos, hay tiro libre y va a Wander a buscar el gol del partido. Atención con esto, estás en Radio Nacional, somos fútbol a Sol y Sombra. 0 a 0 el partido, 43 minutos y medio, le va a pegar el chileno Bravo. Le va a pegar el chileno Bravo que va a tomar carrera, atención. Va a sacar al centro, se mueve para buscar Mauro Méndez. Se mueve también Aguirre que va a picar el primer palo. Está fracquia también, atención. Va a venir la orden, van a sacar al centro, es como un córner abierto, desde el vértice del área mayor. Va a sacar al centro, va a Wander a buscar, 43 con 50. Puede ser de las últimas bolas del partido. Vino al centro, largo el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol Méndez! ¡Gol! ¡Gol Méndez! ¡Gol! ¡Gol Bohemio Méndez! Que estaba con la caña al hombro. Que estaba con la caña al hombro. Y vino el centro contra el área. La tiró hacia adentro García. Y entra Méndez que la termina tocando al fondo del arco. Para que revienten los bohemios. Que cierran los puños que gritan Wander Carajo. En la última bola del partido. Cuando parecía que se iba en empate. Apareció el goleador. Que para eso lo pusieron. Que para eso lo tiraron para adentro. Y la termina tocando al fondo del arco. A los 44 con 50. Wander quiere seguir aferrado. Va a estar arriba. Apareció Mauro Méndez. Con la caña al hombro. Abre la cuenta Wander. Wander 1. Defensor 0. Para eso lo pusieron. Está ganando el bohemio. Fútbol a zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Lo vengo pidiendo hace rato. Para que ingrese el número 9. Era característico en el juego bohemio. Cada vez que ingresaba mojaba. Y le faltaba algo diferente para abrir el marcador aquí en el Prado al equipo bohemio. Metió jugador, pelota, golero. Todo para adentro. Centro de Cristian Bravo por el sector derecho. Apareció en lo más alto en el segundo palo. Emiliano García. Para meter esa pelota hacia adentro. Y apareció Méndez. Como un toro. Llevándose por delante absolutamente todo. Pero también el balón. Para hacerlo cruzar la línea de gol por primera vez. Acá en el Prado. Otra vez grita gol. Otra vez es él. Desde el banco de suplentes. Vuelve a aparecer. Mauro Méndez con el 9. Le da hasta el momento la victoria parcial al bohemio. La treinta. Bien.